Vamos a complacer con la música, vamos a complacer con esto que nos han solicitado también dedicado a todos los amigos allá en la Unión Americana y de repente por ahí se identifica con este tema Aquí estoy establecido en los Estados Unidos y este año va a ser ilegal El que cruce de mojando, papeles no he arreglando, sigo siendo ilegal Tengo a mi esposa y a mis hijos y que me los traje muy chicos y se han olvidado los días De mi linda chapinancia de la que nunca me olvido y no puedo regresar ¿De qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación? ¿Cuándo me acuerdas otro año? ¿Cuándo me acuerdas otro año? Casi no salgo a la calle pues tengo miedo que me hagan y me puedan deportar Y de qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación? Y de qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación? Los que están contentos que me levanten la mano Los que están contentos con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba ¿Dónde está la gente de Comencebal? Con la mano arriba, arriba la mano ¿Y dónde están los visitantes? Con la mano arriba Arriba la mano, saludo a la gente de Chichicastenango, bienvenidos La gente de San Antonio y Loterano también, la gente de San Pedro, la gente de Quiché Eso, los más solicitados que nos han despedido por ahí Por supuesto con mucho gusto el tema de Despacito El estilo de Miguel Ángel Chuli, su marido de Orquesta Y contigo, Miguel Ángel Chuli y su marido de Orquesta Bailable, insuperable Y aquí por rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Y la raya estaba llamándome, me fue el camino que llevó Pero si el camino sigue en la calle, me voy acercando y voy a la montura Solo con metarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Entre mis manos y ningún apuro Despacito Yo voy a la monta de los dedositos, y no sé si el tiempo se ha como y no Para que ese es el truco tan bonito Despacito Quiero recordarte besos despacito Para que la honda de tu laberinto Que hacen este cuerpo como sus manos y yo Yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento Quiero ver bailando, pero quiero ser tu hijo Tengo si de esas locas, uno es más bonito Cuando tú me besas con esa destreza Creo que eres malicia con delicadeza Pasito, pasito, pasito Y es que esa belleza es un rumencabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta Oh yeah Y es que esa belleza es un rumencabezas Y es que esa belleza es un rumencabezas Y es que esa belleza es un rumencabezas Pasito, pasito Y es que esa belleza es un rumencabezas Mano bigrando poquito, poquito Y me mando de boca con gritos Y yo olvide su apellido El pasito ¡Bailable! ¡Insuperable! ¡Suscríbete al canal! 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 A los amigos que nos prestamos unidos Que tú no quita cenar, que me tenga que quedar algún día sin usted Pero así que te la entra, no quiera que ganar más, pero a mí usted no es Pero mientras llegue el día, me imagino que es día y más la boca a ver Y aprovecha que te quina, por usted continúa, no tenga buena que ver Pero qué necesidad, para que te atrumpa el mar Pues como la libertad de ser de estar y de amar, de ser de estar y de estar y de estar Ay, pero qué necesidad, para que te atrumpa el mar Desde el sol quiero despedir, cantar y soñar, bailar y vivir, amar y de veras ¡Dímelo cantando! Es difícil de estar, que me tenga que quedar algún día sin usted Pero así que te la entra, no quiera que ganar más, pero a mí usted nunca fue Pero mientras llegue el día, me imagino que es día y más la boca a ver No, 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 no Y aprovecha que te quina, por usted continúa, no tenga buena que ver Pero qué necesidad, para que te atrumpa el mar Pues como la libertad de ser de estar y de más, de ser de andar y de estar y de tren No hay todo que necesitas, para que te doblan Este sol quiero ver, venir, cantar y soñar, bailar y vivir jamás No me vengas No me vengas